Que siga para otro lado, creo que es hora de decir que esta noche te vas conmigo Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que nunca ha podido Porque a mí me son eso que le hace falta, estar contigo, te vas conmigo Que se quede con el carro, con la casa, que yo a ti te doy lo que nunca ha podido Porque a mí me son eso que le hace falta